y los muchachos gracias muchas gracias y se quedan se quedan con el jalipado de lujo con banda los mazatlecos ingenieros ofren la presentación por allá y le cedemos los micrófonos a Ricón Paguero Colorado por allá de la Pérez El Plan le contamos Francisco bueno le parece señor ingeniero si hacemos la presentación y después de la presentación presentamos a los mazatlecos suéganme la señal como lo vamos a hacer para trabajar de buena manera el día de hoy señores y señores ya preparado el equipo de Rancho el plan preparado los señores y bueno vamos a ver una tarde maravillosa de Jalipeo un espectáculo 100% garantizado y bueno señoras y señores damos la bienvenida cordial vamos a ver señoras y señores domas y caballeros vamos a comenzar con el Jalipeo es un gusto placer saludarlos el día de hoy su amigo Juan Colorado con el gusto y cariño de siempre y bueno domas y caballeros el espectáculo que vamos a presentarles es de otro nivel un Jalipeo 5 estrellas es un Jalipeo que va a quedar plasmado en esta tarde en la Expo Ganadera Mazatlán Sinaloa y bueno domas y caballeros dice el dicho que para un buen Jalipeo se ocupan buenos toros buenos jinetes y sobre todo muy buena música del escenario y el día de hoy hemos seleccionado hemos seleccionado a una de las mejores palomillas una de las mejores palomillas de allá del estado de Colima que viene hecho el viaje para llegar con todos ustedes los vamos a presentar de uno por uno muchachos de uno por uno lo más rápido que se pueda porque no tenemos presentación ni tampoco los amigos de la banda están preparados o está la presentación adelante lo más rápido hermano vamos a ver parece que si tenemos la presentación oficial de los señores jinetes nada más que nos hagan la señal vamos a ver adelante señor ingeniero gracias se fundó la villa de Emi en un lugar cercano a Cajitlán por órdenes de Hernán Cortés se fundó una villa de españoles llamada Colimán que desde 1857 es llamada estado de Colima soy cachorro soy jinete soy valiente y no me rajo escucharé hasta el final como lo hizo el rey Colimán soy cachorro descendiente del Purépecha del Tarasco fuera las ideas se santiguan con la imagen de San Judas Tadeo se encomiendan a la morena del Tepeyac y le piden a papá Dios los proteja en cada una de sus montas son los cachorros talentosos una palomilla de jinetes de mucha experiencia que ha conquistado las mejores plazas los mejores ruegos haciendo giras por toda la república mexicana y escribiendo el nombre de Colima con letras de oro jinetes que no vienen a humillar a un ganadero simplemente vienen a ser equipo para dejar una sonrisa y arrancar un aplauso a un público que los motiva a seguir creciendo los cachorros talentosos que reciben la sabiduría del líder de la manada Diego de Anda el Junior de Comala 1990 en los saltos de Jalisco en San Julián la Virgen de la Candelaria bendecía la llegada y vida de un cachorro que heredó amor oficio y talento de sus padres Junior de Comala ya venía marcado por la pasión del jaripeo y se hizo montador de toros y lo ganó todo ahora comparte toda esa experiencia con un equipo de jóvenes jinetes hoy en esta plaza usted será testigo y sabrá de qué están hechos los cachorros talentosos del Junior de Comala los cachorros talentosos del Junior de Comala Los cachorros talentosos del Junior de Comana Bueno, señoras y señores, regálame el aplauso que se odia Bienvenidos, por favor, señores y netas de allá del estado de Colima Han hecho el viaje para todos ustedes, damas y caballeros Quiero que se venga jefe y comandante de la palomilla, si es de la mueble Véngase mi amigo Choco, el Choco jefe y teniente de esa palomilla El encargado de llevar la batuta a lo más alto Y bueno, bienvenido jefe y comandante de la palomilla, mi amigo Choco Bienvenido muchacho Y bueno, señores y señores, es tiempo de presentarles la otra cara de la moneda Es tiempo de presentarles a la ganadería que el hielo impone La materia prima, los repanos, los tonos Y bueno, señor ingeniero, si es de la mueble Póngame la presentación oficial muchacho Vamos a ver ahí, nada más acomodando Con el señor ingeniero de audio Para que venga la presentación De la ganadería, señoras y señores El día de hoy, tarde maravillosa Para tener un buen jaripeo Vamos a ver, nada más acá, checando los detalles Saludando a la gente que está presente Saludando a mi pasión en Rodrimire Y también le mandamos un saludo cordial El plan siempre ha sido y será llegar a la cima Claro, con desempeño en este mundo no hay valor más grande para el hombre que su sinceridad Honestidad ante todo Lo que desempeñes Primero hay que cultivar y después cosechar el fruto que vendrá Créeme, mi amigo, que cuando eres compartido el Creador te lo multiplica La bendición que Dios nos da es volver a ver un nuevo amanecer Mas eso te impulsa a luchar Luchar para lograr tus metas y todo aquello que te propongas Por eso digo que cada paso que doy es para triunfar Así me lo inculcaron mis abuelos, mis padres Y me decían Hijo, siempre ve con la frente en alto Y cualquier plaza o ruedo donde te pares Demuestra respeto y admiración al público Que es lo primordial Pero sobre todo, a Dios Que amor del universo Y cuando tu mirada vaya hacia el cielo Acuérdate de aquella persona que fue importante Y parte de tu vida Y que desde allá cuida de ti E ilumina tu camino Señor, tú conoces mi corazón Mis anhelos y mis necesidades En tus manos pongo todo lo que tengo Todo lo que soy Y todo lo que quiero ser Solo te pido que guíes mi camino Protege a mi familia A los que me rodean De igual manera a mis toros Que son parte de nuestras vidas Y cada tarde de jaripeo Donde acuda con mis toros Te pido sabiduría Para ser ese ganadero siempre Que he querido ser y he soñado Nuestro lema es y será Cuidar la integridad física del jinete Con orgullo portaremos el escudo De Rancho El Plan Y acompañado se dio Nuestro señor Y la morenita del Tepeyac La Virgen de Guadalupe Llegaron hasta esta plaza Desde Cuauhtémoc, Jadisco Los toros de Rancho El plan de Luis Barran Señoras y señores Damas y caballeros Regálenme el aplauso Que se oiga Rancho El Plan Señor Luis Barran De Cocterno, Jalisco Señoras y señores Encomendando el viaje Para llegar a un compromiso Un ganadero Que no viene a golpear jinetes Un ganadero Que viene a trabajar Para brindar un poco Un espectáculo garantizado De este público maravilloso Quiero pedirle también A un amigo Un payaso de rodeo Por ahí de los mejores Que tiene aquí En Mazatlán, Sinaloa Véngase mi amigo Pollo El Pollo de Mazatlán Regálenme el aplauso Sí señor Bienvenido Payaso Choque Rodeo Y bueno A salvar la vida De los señores Sinetes Vámonos damas y caballeros Con la número uno De compromiso Viendo en todo Que lleva por nombre Conejo Es el Conejo De Rancho El plan para el cachorro Cachorro de Comana Regálenme el aplauso El hombre Se está colocando A la escuela Vámonos Con la número dos Se llama Chuco Es el Chuco De Rancho El plan para montarle Calmado Junior De Colima Fuerte el aplauso Que se oiga Vámonos Señoras y señores Viene la siguiente El compromiso Este se llama Kikiriki Viene completando Grafa Con la loca De Colima Fuerte el aplauso Que se oiga Vámonos Señoras y señores La número cuatro Se llama R15 Y a este R15 Le vuela El chico enamorado De Manzanillo Colima Fuerte el aplauso Bueno damas y caballeros Nos vamos Con la número cinco Se llama Bad Bunny Y a este Bad Bunny Viene uno de los grandes El Tonquito De Sinaloa Fuerte el aplauso Bueno damas y caballeros Nos vamos Con la número seis Este se llama El Cachas Es el Cachas Para Papirrin De Colima Fuerte el aplauso Ahí es el hombre Vámonos Señoras y señores Con la número siete Es el bolón Y juega Completando Grafa Con la loca De Colima Su jinete Vámonos Con la número ocho Se llama Tichis Y a este Tichis le vuela Cena Palomares Fuerte el aplauso Vámonos Con la número nueve Se llama Polaco Viene Pollo Pollo De Colima Fuerte el aplauso Y bueno Para cerrar Con broche De oro Michoacano Para Mario Mario De Colima Fuerte el aplauso Que se oiga Bueno damas y caballeros Así cerramos El compromiso De diez montas El día de hoy Bueno Comentables Y mencionales Señor Hoy vamos A tratar De que este público Se divierta Como ganaderos Como jinetes Vamos a poner el empeño Para que el público Salga contento Pero bueno Para elevar una plegaria De Dios Todopoderoso Voy a pedirles A los señores jinetes Amigos ganaderos Público presente Vamos a despojarle el sombrero Vamos a guardar silencio Porque vamos a elevar una plegaria A Dios Todopoderoso Vamos a elevar la gran oración Que voy a dedicada Con mucho respeto A los jinetes Esto es La oración del jinete Señor Hoy me encuentro Aquí de rodillas Acordándome Una vez más de ti He recorriendo Muchas plazas Y me has hecho Félix Señor Hoy solo vengo Por unas cuantas monedas Termino mi monta Y me retiro Señor Solo espero Que con la luz De tus ojos Ilumines el camino De mi familia Ya que cada que me salgo A trabajar Ellos me esperan Con dicha y con amor A ti Señor Quienes el patrón De todo lo imposible Al que se han encomendado Los casos Más difíciles Y desesperados Te suplico Que si el día de hoy El todo me castiga Me encuentre perdido Sin salida En ese momento Señor Díndeme tu mano Enséñame el camino Que llevo hacia el reino de Dios Y a ti Mi Señor Dios Te suplico Tu puerta La dejas abierta Posiblemente Te visite hoy Y cuando se Allá contigo Rindiéndote cuentas De la mano De mis acudas Solo espero me digas Bienvenido hijo A la gran final Tu boleto de entrada Ya lo he pagado Que venga el aplauso Aquí comenzamos El calipeo Rancho en plan La nueva dinación Al calipeo Sí señor Y bueno Damas y caballeros Un ganadero Que viene a trabajar Un ganadero Que viene A brindarle un espectáculo Garantizado No viene a golpear jinetes Y bueno Vamos a verlo Señores de la banda Ahora muchachos 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 Muchachos